Doña Cecilia Venegas Marín, de 77 años de edad, llegó a Palmar Norte cuando tenía 17 años. Desde entonces ha vivido rodeada en la pobreza, sin estudios, sin dónde vivir dignamente, alquilando casas, hasta que un amigo le regaló un pequeño terreno en Barrio Primero de Marzo, en Palmar Norte de Osa, hace ya varios años. Esta mujer la ilusionaron con darle un bono de vivienda que nunca llegó. Por medio de dos informativos se dio a conocer en las condiciones en que vivía, en una casita a punto de caerle encima. Los vecinos al observar que ya no se podía más tomaron la decisión de sacarla y reubicarla en una casita que un vecino le prestó. Pero Doña Cecilia llegaba todos los días a ver su casa y decía que quería volver a meterse. Fue allí donde se tomó la decisión de botarla antes de que le cayera encima. Esta adulta mayor es muy querida en este barrio, pues ella es la asobadora del pueblo, es la que cuidaba a los niños cuando se lo pedían, la amiga, madre y abuela, por lo que hoy en día muchos vecinos han hecho rifas, ventas y actividades para poder devolverle un poquito de lo que ella en su momento les dio con mucho cariño. Vivir ahí, si Dios me tiene con vida un tiempo, porque en esta vida no somos eternos. A algún día tenemos que irlos y gracias a Dios, pues la ayuda de esta gente, ahí voy a ver si paso mis últimos años ahí, viviendo ahí, con lo que me van a dar de ayuda, si Dios me lo permite y que yo me tenga con vida un tiempo. Con la voluntad del Señor, de Dios que me tiene ahí, pues ahí voy, pasándola. Y gracias a Dios, como hay corazones buenos y corazones malos, y gracias a Dios, pues he topado con mucha suerte, con corazones buenos por el momento. Que ellos no me quieren ensamparar y ahí estoy, principal Ricardo y Giselle. Y ahora está otra gente que está metida en el grupo ese. Porque me ha dado tristeza, la verdad, de ver que Dios me ha puesto en esta posición. Pero como dice el dicho, Diosito le pone trampas a uno para ver cómo reacciona. Pero yo todos los días le pido a Diosito que me bendizca y que me dé fortaleza para seguir la noche y ayudando al que pueda ayudar. Porque gracias a Dios, pues yo no he sido corazón malo. Y ahí que me den lo que necesiten, dame ahí en la casa, una ayuda como sea, económica o como ellos me quieran ayudar. Yo no estoy pidiendo mucho, por lo menos para estos últimos años que me quedan, que yo me tenga con vida, pues que me ayuden en lo que sea, para yo ir tranquilo en mi casa. Las ayudas están empezando a llegar, pero falta mucho, por lo que desde ya se hace un llamado a toda la población y empresas para que se sumen a este esfuerzo de hacerle una casita digna a esta adulta mayor. Bueno, nosotros la semana pasada, el fin de semana anterior, hicimos una venta de frito a 2.000 colones. Tenemos proyectado hacer frijoles blancos, tamales, arroz con leche. También teníamos pensado hacer un bingo, lo que es un bingo, ojalá aquí en el barrio, un cesitón le pusimos para la gente que quiera colaborar. Si no tienen, digamos, para darnos un saco de cemento o algo, oye, que nos ayuden por lo menos con una venta de 1.000 o 2.000 colones. Y hacerle algo digno para ella, para que pase una vejez tranquila y tenga donde estar y no mojarse ni estorbar, ¿verdad? Que sea de ella donde está, porque ya hice los tecitos de ella, se los cedió a la municipalidad. Y ya ahí también queremos hacerle un cuartito, cocina y una salita para que ella esté ahí. ¿Qué necesitan? Necesitamos baldosas, perling, de todo, ¿verdad? Cemento, material. Y el que nos quiera donar, que ponga su manito en el corazón y nos regale, pues puede llamar a mi número, al 84221715. O donarle a ella, si quieren dinero, para que ella pueda también solventar también sus necesidades, porque como ser humano tiene necesidades. Y ella vive de una pensioncita. Hay que ayudarle. Ella está pasando una situación muy fea, muy fea. Y ella ha estado muchos años aquí, sí, ella ha alzado a nuestros hijos, ella los ha sobado, ella los ha cuidado, ha cuidado a muchos, muchos niños de aquí. Ella es muy conocida. Y sí, claro, hay que apoyarla, hay que ayudarle. Nosotros estamos en eso, este, para ayudarla. ¿Te llena el sentimiento ver esta condición que está pasando ella, Cecilia? Sí, claro. ¿Por qué? Porque, bueno, para mí ella es una señora muy especial. Conocida de casi toda la vida. Entonces, yo me pongo en el lugar de ella, que ya hay la situación que ella está pasando. Hay que ayudarla, hay que ayudarla, porque, imagínese, está sin casa. Si usted quiere colaborar, puede hacerlo por medio del SIMPE móvil al 8766-8561 de Doña Cecilia Venegas Marín. Y si quiere colaborar con materiales, puede llamar a los números de teléfono 8422-1715 o al 8527-5659.